¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia vamos a hablar de un tema muy importante, el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior, las diferentes opciones que tienen de estudiar un programa de este tipo y las oportunidades que encuentran una vez culminan sus estudios. Porque para el Ministerio de Educación Nacional está claro que la formación de capital humano en educación superior influye de manera fundamental en el desarrollo de un país. Una educación superior de calidad mejora la competitividad y genera desarrollo personal y social. Hoy conoceremos historias que dan cuenta de esto. Bienvenidos, acá empieza Escuela Colombia, educación de calidad, ¿qué se ve? Saber por qué los estudiantes de educación superior abandonan sus estudios es una preocupación central del Ministerio de Educación. Eso permite que luego el Ministerio fomente y apoye proyectos que buscan que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo, priorizando aquellas instituciones de educación superior que presentan mayores índices de deserción. Bueno, encontramos uno de esos proyectos en la Universidad del Magdalena que investiga cuáles son las causas personales y sociales por las cuales abandonan los estudios para luego crear estrategias y solucionar esas problemáticas. Veamos de qué se trata. Bueno, el SACET es una herramienta informática que nos permite integrar diferentes estrategias que tiene la institución en prueba de la deserción. Pero, ¿cuál es el principal beneficio que tiene la herramienta? Y es que nos permite articular diferentes tipos de datos que tenemos de otros sistemas y armonizarlos a la luz de la prevención de la deserción. Esos nos permiten tener unos factores de riesgo claros. Sobre esos factores de riesgo, la institución desarrolla una gran cantidad de estrategias o de esfuerzos que son, de alguna forma, operados por diferentes actores en la institución. Y todas esas estrategias lo que hacen es que combatan un factor de riesgo que puede llevarnos a que el chico efectivamente se vaya o abandone sus estudios. El sistema de información SACET tiene un módulo dirigido a los directivos en los cuales nosotros podemos extraer información y fruto de ese análisis hemos establecido distintas estrategias académicas con el fin de reforzar la parte académica de los estudiantes. Pero mirando toda la información que tiene el SACET, hemos visto que la mayoría de dificultades de nuestros estudiantes está en el área de matemáticas y en el área de competencias comunicativas. Con base en esa información, la Universidad Magdalena, a través del Departamento de Estudios Generales, viene coordinando, implementando unos cursos de precálculo y competencias totalmente gratis para los estudiantes de primer semestre con el propósito de la permanencia de nuestros estudiantes y bajar la tasa de deserción. A raíz del examen de admisión que presenté, cuando me dieron los resultados, me mostraron ciertas deficiencias, deficiencias que tenía, sobre todo en lenguaje y en escritura. Entonces la Universidad Magdalena, antes de empezar el semestre, me ofertó un curso gratis de competencias comunicativas, el cual duró un mes y asistí y sobre todo ellos tienen como el objetivo de reforzar las deficiencias que uno tiene cuando sabe del bachillerato. O sea, si no sabemos redactar bien la expresión en las palabras, la expresión corporal. Y eso es lo que todo, son las herramientas que uno utiliza durante toda la universidad. O sea, diferentes materias le dicen, haga un ensayo, presente una reseña, son los elementos necesarios. Los estudiantes han visto el cambio. Hemos visto cómo la tasa de deserción ha disminuido en los estudiantes de primer semestre gracias a estos cursos, tanto el curso de precálculo como el curso de competencias comunicativas. Cuando un estudiante pierde asignaturas, se genera un costo social muy alto, por todo lo que implica la inversión que se hace en el estudiante para que estudie. Entonces, el hecho de que un estudiante pierda hace que se demore mucho más tiempo en terminar su carrera. Además de eso, internamente la universidad nos está generando otro problema. Y es que se hace que los cursos sean cada vez más grandes. Entonces, por la repitencia hay que contratar profesores catedráticos adicionales y esos son sobrecostos además. Y otro de los aspectos que es muy importante es que nos genera que una carrera que debe terminar en cinco años puede estar terminando en siete o hasta en ocho años, que es demasiado tiempo para estas carreras. ¿Por qué es importante que se gradúen? Porque eso ayuda a que el progreso del país se haga visible, a que el desarrollo de la región se dé en un corto y mediano plazo. Y no esperemos a que sean otros actores los que lo favorezcan, sino que principalmente su talento humano y el talento humano son nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todo este abordaje de estrategias? Es no solamente garantizar que estudien, sino garantizar que se gradúen. Entre más número de egresados tengamos, más oportunidades tienen las familias de recibir ingresos, de tener una calidad de vida mejor y de la región desarrollarse. En un evento que contó con la participación de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, el Ministerio de Educación Nacional presentó los lineamientos para el mejoramiento de la educación inicial, así como el referente de cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia. Es súper importante porque es, digamos, como la ruta para cualquier persona que está atendiendo, que tiene que ver con la primera infancia, de cómo manejar a los niños, cómo respetarles sus derechos, cómo garantizar que esos niños realmente se desarrollen con todo el conocimiento y que puedan realmente crecer. Expertos internacionales invitados al lanzamiento que se llevó a cabo en Bogotá, Valoraron la iniciativa y el esfuerzo del Ministerio por construir los referentes técnicos para la evaluación inicial. Colombia tiene bastante liderazgo en estas materias y por lo tanto lo que hace Colombia siempre es mirado, es observado y es analizado por otros países de la región para aprender y para también conocer experiencias que se dan en un país diverso. Además, los asistentes pudieron compartir experiencias en torno a la importancia de la atención integral a la primera infancia y a la educación inicial como eje fundamental de una sociedad. Es un esfuerzo importantísimo para la educación en Colombia porque estamos rompiendo una cantidad de esquemas que se venían haciendo, están desescolarizando la primera infancia, están capacitando a los maestros y a todas las personas que están involucradas dentro de la formación de la primera infancia. La construcción de los referentes tuvo la participación de 4.500 agentes educativos, quienes aportaron desde su conocimiento y experiencia a la finalización de los 12 documentos presentados al país. El conflicto armado ha dejado huellas imborrables y ha truncado los sueños de muchas personas en nuestro país. Para contribuir a la reparación integral de las víctimas del conflicto, el Ministerio de Educación, el ICTEX y la Unidad de Víctimas crearon un fondo especial que permite acceder a créditos completamente condonables para que puedan estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Andrea Martínez es una de las beneficiarias del fondo. Ahora estudia física, ha recuperado sus esperanzas y está llena de proyectos que desea sacar adelante. Viajemos juntos a Tunja para que conozcamos su historia. Yo nací en Monterrey, Casanare. Teníamos una finca y allá pasaron cosas muy violentas que nos obligó a irnos al pueblo. Mi papi ya se había retirado del ejército. Le habían hecho muchas propuestas para que se fuera a grupos ilegales. Mi papi no aceptó. Llegaron unos tipos muy de madrugada y empezaron a disparar. A mi papi lo sentaron en un árbol muy grande. Me sentaron a mí en las piernas de él y le pegaron un tiro en la cabeza. Ya después mi mami con el tiempo trabajaba con mis abuelitos. Nosotros con mi mamita nos enteramos del fondo de reparación de víctimas por un comunicado que dio la alcaldía. Eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Es una manera de ayudar. Yo digo que es una manera de ayudar a los otros. Pero fue muy chévere porque la sensación de que le íbamos a ayudar a mi mami fue muy chévere. Yo decidí estudiar física porque es la ciencia que estudia la naturaleza. Física es la ciencia que ocupa todo. Todo tiene que ver con física. Tiene todos los campos para trabajar, para hacer. Y quiero que cuando salí de física, quiero seguir preparándome y trabajar en algo que me guste. No sentirme obligada a trabajar en algo que me toca, sino en algo que me guste. Pues acceder a la educación superior ha sido como una de mis metas. Como uno de los logros que ya se estaba logrando. Porque ingresar a una universidad pública es muy chévere. Porque lo difícil no es ingresar y pasar a la universidad, sino mantenerse activo. O sea, vivo en la universidad. Una universidad pública es muy... Así como uno sale bien preparado, es mucho sacrificio que uno tiene que hacer. Pero es una satisfacción muy grande. Me parece maravilloso, y no solamente maravilloso, sino necesario, el hecho de que el Ministerio de Educación tenga un programa como el Fondo de Reparación. En especial con Andrea, una de mis estudiantes, me parece que es una manera de apoyar a las personas que se han visto afectadas en el conflicto de esta guerra colombiana, y sobre todo a través de la educación, que es una de las salidas para tener un país mejor. Bueno, Andrea es una estudiante que asiste a clase, que participa, que colabora, que hace preguntas. Y me parece que ella está aprovechando muy bien este apoyo que le ha brindado el Ministerio de Educación aquí en una universidad pública. Si uno viene acá es con una meta, y para lograr esa meta toca hacer muchos sacrificios. Y uno de ellos es estar sola y pasar cosas sola. Encerrarse un fin de semana sola sin tener a su familia cerca ni a nadie cerca. Pero eso es lo que se corre el riesgo de cuando uno se viene a vivir solo, a enfrentar alguna meta, a querer perseguir algo. Hola, mami. Marita, ¿cómo estás? Bien, mamita. Y sumerse, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, madrecita. Gracias a Dios. Mi mamita también se le ha beneficiado en el Fondo para Víctimas. Gracias a esto mi mamita va a poder terminar sin ningún costo, digamoslo más, que es mis gastos a Cantunja y todo. Mi mamita ya está estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Que yo y mi hija tengamos la oportunidad de estudiar con el apoyo que nos brinda el Fondo de Reparación de Víctimas es maravilloso porque se motiva uno de seguir adelante. Es un apoyo grandísimo y es la oportunidad que nos brinda para seguir adelante y para salir adelante y ser personas de bien. Me encanta la idea de que mi mami pueda superarse como una profesional. Porque debido a lo que pasamos con mi mamá y todo lo que hemos vivido con ella y todo lo que hemos tenido que pasar, es como una meta y me da muchísima alegría saber que mi mamá puede acceder a ser alguien profesional. Bueno, yo digo que entre más estudiemos, entre más educación haya en el país, menos violencia. Porque eso hace parte de la integridad de una persona. Eso lo forma como persona, en cultura, en todo. Si hubieran más oportunidades de estudio, habrían menos delincuentes en las calles. El Ministerio de Educación ha creado una valiosa herramienta para saber cómo funcionan los programas de educación superior, tanto técnico, tecnológico como profesional, así como los posgrados. Se trata del Observatorio Laboral para la Educación que permite conocer qué pasa con nuestros jóvenes cuando se gradúan, si lo que aprendieron realmente les fue útil, si consiguieron rápidamente trabajo en su área y cuál fue su salario de enganche, entre otras cosas. Toda la información de este portal es de gran ayuda para los jóvenes al momento de elegir su carrera y es vital para analizar la conexión entre el sector educativo y el sector productivo. ¿Quieren conocer más sobre este, que es nuestro tema de la semana? Quédese con nosotros. El Ministerio de Educación Nacional ha creado un instrumento que yo creo que es un instrumento referente a nivel mundial y es el Observatorio Laboral para la Educación. ¿Qué busca el Observatorio Laboral para la Educación? Busca establecer qué pasa con los graduados de la educación en este país, qué pasa en qué términos, de cómo se van vinculando laboralmente a un proceso de emprendimiento. Y es un instrumento fabuloso porque nos permite dar señales finalmente sobre dónde hay saturación de programas, dónde hay oportunidades para la gente, qué programas podrían tener nuevas oportunidades en el mercado. Porque digamos que siempre que la gente estudia, estudia con una expectativa. Y la expectativa al final es vincularse laboralmente, generar un proceso de emprendimiento o por supuesto generar algún tipo de aporte a la sociedad. Entonces digamos que el Observatorio precisamente busca revisar qué está pasando con la gente que nosotros hoy estamos formando, cómo se relaciona con el mundo real. Precisamente nosotros tenemos una página propia del Observatorio Laboral es www.graduadoscolombia.edu.co donde la gente puede consultar todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Y qué pueden consultar ahí? Pueden consultar cuánta gente se está graduando en el país, en qué programas, en qué regiones, pero lo más importante y ahí está la señal más clara. ¿Cómo les va a cada uno de los profesionales recién graduados en el mercado? Nosotros sacamos los top 5 de los programas, que yo creo que es un top bien interesante. Y los sacamos para los diferentes niveles, porque acordémonos que en la educación superior hay tres niveles de pregrado, que es el nivel técnico profesional, el nivel tecnológico y el nivel universitario. Y cada uno de esos tiene una particularidad a la hora de relacionarse con el mundo real. El promedio para un nivel universitario es de 78.6%. Y cuando yo hablo del promedio es de cada 100 personas que se gradúan, ¿cuántos encontramos al siguiente año trabajando laboralmente, formalmente hablando? Entonces, de cada 100 que se gradúan, 78.6% los encontramos trabajando. Bueno, en el caso de las especializaciones de las maestrías y los doctorados, la tendencia es bien interesante, mire. La vinculación laboral al sector formal de la economía está por encima del 92% en cada uno de los programas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de cada 100 personas, 92% están vinculados formalmente al sector real de la economía. Una tendencia bien alta y pues que a nivel de doctorado llega al 93%. También le preguntamos a los empresarios, a los empresarios, bueno, lo que le mandamos, las personas que se forman, se educan hoy en el sistema, ¿cómo usted las está recibiendo al año? Pues digamos, la tendencia es un poco diferente. La perspectiva del sector empresarial es un poco más baja, pero sigue siendo fundamental el tema de que sí hay unos conocimientos que están siendo bien recibidos en el sistema educativo. Y yo creo que eso complementa todo el trabajo que hace el observatorio. También analizamos este tipo de cosas. ¿Y para qué? Porque eso nos permite dar señales al sistema educativo para mejorar la pertenencia educativa. Por una educación superior de calidad. Para asegurar que la calidad de la educación que se imparte en todas las instituciones de educación superior del país sea la mejor, el Ministerio de Educación Nacional tiene a su cargo una labor muy importante, la inspección y vigilancia de la prestación del servicio educativo por parte de todas esas instituciones, lo que incluye hacer un seguimiento a las condiciones de funcionamiento académico, administrativo y financiero, así como también a las actuaciones de sus directivos. Esto garantiza que los programas académicos que se ofrecen cumplan con todos los requerimientos necesarios para que los jóvenes reciban una educación de alta calidad y así puedan contribuir al desarrollo social y económico del país. Además, el Ministerio de Educación ha creado un sistema para que cualquier ciudadano pueda conocer todo lo relacionado con las instituciones de educación superior y con los programas académicos de esas instituciones, reconocidos por el Ministerio. El Sistema Nacional de Información de Educación Superior o SNIES, visítalo en www.mineducacion.gov.co barra inclinada SNIES, porque hay que estar informados para tomar la mejor decisión cuando se trata de nuestro futuro. El próximo 8 de junio se cierra la fase de inscripciones del Concurso Nacional de Cuento, que hace parte de las estrategias transformadoras del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. Los estudiantes y maestros que deseen participar deben inscribirse en www.colombiaaprende.edu.co slash concurso de cuento. Es importante recordar que el cuento debe ser inédito. Además, debe tener una extensión máxima de tres páginas a doble espacio. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación Nacional www.mineducacion.gov.co El poder transformador de la educación se evidencia de varias maneras, por ejemplo, a través de los sueños cumplidos de las personas que se esfuerzan por salir adelante a través del aprendizaje y el conocimiento. Hoy queremos mostrar el poder transformador de la educación a través de la trayectoria de Moisés Suárez, un egresado del Centro Regional de Educación Superior que funciona en Puerto López, en el Meta, y que ahora trabaja arduamente para mejorar la educación en su región. Gracias a sus ganas de aprender y a su disciplina, Moisés ha ocupado ya importantes cargos a nivel directivo en el sector cultural y público y ahora se desempeña como Secretario de Educación del Departamento. Veamos el poder transformador de la educación. Hoy por hoy son 25 años de los 45 que tengo donde le debo mucho a la vida pública, la cuestión pública, donde soy egresado de escuela pública, colegio público, universidad pública, donde todos mis hijos, mis dos hijos son egresados de colegios públicos. Entonces le debo mucho a lo público y por eso ese sentido de pertenencia y ese agradecimiento con lo público. Yo soy administrador financiero, fui registrador delegado en el municipio de Puerto López, fui profesional de la Contraloría Departamental 10 años, fui secretario de Recursos Humanos de la Gobernación 3 años, fui director del Instituto de Cultura del Meta, fui diputado del Departamento del Meta y actualmente soy secretario de Educación del Departamento del Meta. Tenemos alrededor de 110 mil niños matriculados en el CIMAT, donde ya superamos la meta era 104 mil, ya llevamos 6 mil por encima. Entonces ese tema de la cobertura y la calidad es muy importante para nosotros porque tenemos claro que la educación es lo que se le debe dejar a la gente. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Nosotros nos hicimos en el transporte al rayo de sol echando pala como se dice y con gran orgullo lo digo, jamás me cansaré de decirlo. Venimos de abajo hacia arriba y hoy por hoy Puerto López que nos vio crecer allá y le debemos mucho a ese centro geográfico de Colombia que es el municipio de Puerto López, es el ombligo de Colombia y que estuvimos en esas serranías sacando arena, sacando arcilla, gravilla, balastro y que somos de familia transportadora y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de venir de esa familia del transporte. Llevo dos meses como secretario de Educación del departamento del Meta y hemos visitado alrededor de unas 20 instituciones educativas donde hemos estado preguntando las necesidades de las instituciones y junto con el señor gobernador estamos articulando y llevando las necesidades al IDM que es el Instituto de Desarrollo del Meta para que fortalecer y construir nuevas unidades sanitarias y dotar por ejemplo las instituciones de mobiliario que muchas veces es muy importante porque de eso se trata la calidad mediante la cobertura. Yo creo que es muy importante la articulación entre las instituciones educativas y la Secretaría de Educación porque hay que trabajar en campo, no hay que trabajar desde el escritorio, hay que ir a campo, ver las necesidades y articular con ello es muy importante para poder hablar el mismo idioma. El CERE son los Centros de Educación Superior, hacen parte de la estrategia de regionalización del Ministerio de Educación y son de gran importancia para la comunidad ya que permiten que aquellas personas que no cuentan con la posibilidad de ir a, en este caso a las ciudades donde se encuentran las universidades o los institutos para realizar, bien sea un técnico, tecnólogo o un programa profesional, puedan hacerlo directamente desde el lugar donde reside, en este caso el municipio de Puerto López. Bueno, como estudiante de Administración Financiera del Ceres, antiguamente CREAD tuve la oportunidad de verdad importantísima de llegar a la educación superior y hacerme profesional. Decirles también que es bastante a veces complicado porque a veces se presentan inconvenientes y uno trata como de desfallecer, como de no seguir estudiando y eso me pasó a mí, pero traté de sobrepasar esas barreras y hoy pues estamos como profesionales, soy administrador financiero y tengo una especialización en Control de Gestión y Registraría Fiscal. Decirle a las personas que de pronto no creen que estudiar uno es posible que nos cambie, decirles que se den la oportunidad, que se den la oportunidad y le den la oportunidad a sus hijos porque los niños y las niñas del Departamento del Meta y del país merecen una oportunidad de estudiar. Dándole la oportunidad veremos resultados y yo creo que un ejemplo, modestia aparte, es el que ven y si no fuera por esa oportunidad que nos dio el Ceres, no había sido posible que Moisés fuera secretario de Educación del Departamento. Hoy vimos diferentes historias que muestran el esfuerzo que el Ministerio de Educación, acompañado de instituciones de Educación Superior y de otras entidades del Gobierno Nacional, está realizando para brindar oportunidades reales para quienes quieren estudiar una carrera. Además conocimos la enorme ventaja que trae permanecer en el sistema educativo y graduarse de una carrera de Educación Superior, porque necesitamos más técnicos, tecnólogos y profesionales de calidad para el progreso de nuestro país. Y no olviden escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde con Andrés Nieto en Señal Radio Colombia. Nosotros nos vemos el próximo sábado en un nuevo capítulo de Escuela Colombia, Educación de Calidad que se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!